Un gran asteroide se dirige hacia la Tierra. La Roca del Espacio, conocida con el nombre de 2014-J25, pasará sin peligro cerca de la Tierra el 19 de abril, de acuerdo con la NASA. No hay posibilidades de que golpee nuestro planeta según los expertos. Aunque hay cero posibilidades de que el asteroide colisione con nuestro planeta, se trata de un gran acercamiento para un asteroide de este tamaño, dijo la NASA en un comunicado. Las medidas hechas por la sonda espacial de la NASA NEOWISE indican que el asteroide mide unos 650 metros, que equivalen a 6 campos de fútbol americano. La NASA dice que la Roca se acercará a 2 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es como 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Aunque varios asteroides de talla pequeña pasan a cierta distancia de la Tierra varias veces a la semana, esto es lo más cerca que pasará un asteroide de este tamaño o más grande en los últimos 13 años, desde que el asteroide Tautatis lo hiciera en 2004. Este asteroide tiene una superficie reflejante y tal vez puedas observarlo con un telescopio. El asteroide se acercará a la Tierra desde la posición del Sol y será visible en el cielo nocturno después del 19 de abril. Los astrónomos descubrieron el 2014-25 hace 3 años. Este será su encuentro más cercano con la Tierra en los últimos 400 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!